¿Qué quieres? Oye, ¿qué fue? Vamos a Cramblin' Keep, ¿ya? Fue un Fortnite-B No, no sé cómo va a querer ¿Por qué? ¿Qué fue? Oye, Denny, ¿dónde estás? ¿Ya no te gusta? Porque el level 100 ya lo completaste Denny, ¿verdad? Puta madre, me va a matar el nudo por tu culpa, wevón Cuidado ¿Cuál es tu problema, wevón? La próxima es tuya y el sitio ya, wevón Que no es una madre para caer, ¿no? Deje, deje ¿Qué más? ¿Tienes uno adentro, va? Sí, ya lo vi ¿Por qué fue? ¡Largo! A ver, este tipo de reír A ver, este tipo de reír Sí, era mía ¿Qué? ¿Qué están matando por ahí o no? ¿Cómo? ¿Double kill? Sí, izquierda, sí, no tengo vida como para pelear ¿Tienes posiones todavía? Tengo, una, ¿no? Eh, ya no hay ningún sitio para curarse, por lo que se vea ¿Vamos a la tienda? Ah, ahí acaban de matar gente, así que capaz encontramos gente así medio abajito, pero... Puta, se acaba de crear un sitio para curarse acá ¿Aquí hay gente, ah? Uy, feo, me Double kill A ver... Bueno, no hay, ah Hunter Kingblade Dorada, Healing Potion, Healing Potion ¿Qué me ha pasado esto? ¿El killing y el reset? ¡Uy, qué OP, weón! ¿Qué cosa? Matar a algo, o sea, matar a un héroe enemigo, me resetea el... Este, los cooldowns No me parece tan feo, cabrón Ni que los cooldowns... O sea, la gente... ¡Vamos a hacer una cadena! ¡Vamos a hacer una cadena! Hay una posibilidad de cargar... ¡Fajame eso! ¿Dónde está arriba? Hay una posibilidad de que... Double kill Rampage 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 Guerra es legendaria, bojón, eso fue, bojón Disparó la misma cosa Venga, acá hay 20 Si, fagas 3, bojón Uy, y viene la R legendaria ¿Vos haces el Radclick? Futa, no hay nada por acá Está todo listado Quiero, quiero, quiero Acá hay un cofre Acá hay un cofre Ah, no, hay 2 cofres, hay 3 cofres Voy por ahí No hay 2 cofres Nada bueno, todo verde Mira, sacé bastante plata nada más Acá hay un... Esa mierda acá No, no quiero usarlo, no quiero usarlo Te voy a mandar a la mierda, sabe Acá estamos bien caletitas la gente Acá escucho gente, ah? Ah, fuiste tú Nuevo evento Antive los cohetes, los cohetes de mierda Nuevo evento, me va a caer un hidro Están poniendo visibilidad por si acaso Acá está todo looteado, pero recientemente, ah? Acá lootearon, acá lootearon hardcore, bojón Sí, pero no hace mucho, ah? Sí, pero no hace mucho, ah? Sí, pero no hace mucho, ah? Double kill Dominating Sí, vamos lanzando, sí, vamos lanzando Acá viene mi camuflaje dorado Death Vortex approaching Hasta aquí будem y conmande No lo siento Element Como si sigue Aparte El nivel description Está riegascido Y hemos traído Ah, esta aquí está name Policidad Escuché gente, eh. Aquí hay gente. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Me hicieron mierda, me hicieron mierda, bol. La peso y usted me lo hizo mierda. Le que me está dando un golpe a morir, si no se va. Nice. Nice. Hola. Oh, lol, te mato, brother. Mátalo. Ahí, porque no está la zona. Ven, la zona es estúpida, men. Hay un nuevo arma a revivir. ¿Te puedes atapar y no morir? No. La re puta madre, vos presionés peso. Oh, 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 oh. No me des, no me des. Uff. No, si no fallas. Ese es un jeropa, weón. Es un pajero, weón. Uff. En la, en la, en la, en la, por la zona donde... Están para eso y ya no revive, weón. A ver, pero tengo que ver si... Ah, si hay para revivir, uff. A veces lo dejas fuera de zona y chichi, brother. ¿Sabes qué, weón? Debería bloquearlo y curarme mientras que se abre, weón. Puta madre, viene la puta zona, weón. A ver, no. Estaba quemando tu mierda, bonita. Gracias. Jijiji. Puta, quería cerrar ahí. No, no lo quiero. Oh, fuck. Para no bajar vida, ¿sabes verdad? No, mira que voy. Uy, no, se movió el agua. Uy. GG. ¡Aquí! ¡Vamos a lo acabo! Uy, la wea va para resucitar... ¡Uy! ¡Baja durazo! La wea para resucitar se fue, weo GG, brother Que cagada, weo Estaba acá, weo, la re puta madre Tengo que ganar solo, weo Ya, yo me voy a quedar super boyo, weo No hay chance, weo, que yo... Sobreviva a esto Puta, ahí están me echando ya, weo, que bien, que bien Ya, tengo que darle a ese torn, weo ¡Oye, pero no Fu, pero... ¡No, tu , tu, 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 tu! ¡Tago en la otra! ¡Tago en el primer! ¿Vamos a la suerte? ¡A la suerte! ¡No! ¡Vamos a la suerte! ¡Vamos a la suerte! ¡Vamos a la suerte! uno caitea a otro oscura, ala que respo ya carajo oscura era el y no más tira soy profesional huevo ¿cómo ganamos huevo? me tengo que dar carga de acá rápida pero no quiero que encuentre todas estas cosas que mierda es esto, es inclusive arriba tengo acá de abrir el ledro que está acá eso se desapareció es el shifu el cabrón huevo me canceló el counter, me decía que era quieto está dando su vex como de bordo ufff que jueguito ah De hecho tengo el mayor puntaje, pero... ¿Qué dices ahí? Si. Gracias.